Seguramente Dios nos pregunta a cada uno de nosotros, nos llama por nuestro nombre y nos dice ¿A quién vas a adorar? ¿A Jesús o a Satanás? En estos momentos Dios nos da la oportunidad de reflexionar y preguntarnos Señor, ¿qué me quieres decir con la llegada de la pandemia del COVID-19? Hay que ser lógico, sabemos que Dios es infinito, con pleno poder y nada ocurre sin que Él lo permita, porque Él es Rey sobre la tierra. También conocemos que Dios nos ama porque somos sus hijos y conoce nuestros sufrimientos. Reflexionando a la luz de la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 6, San Pablo nos dice Que ninguno se engañe con palabras vacías porque a causa de esto la ira de Dios viene sobre aquellos que son desobedientes. En segunda de Samuel capítulo 24 dice Entonces la ira del Señor se encendió con Israel porque el rey David desobedeció lo que Dios le había pedido que no haga. Luego David pidió perdón a Dios, pero el pecado tiene una repercusión y Dios le puso tres cosas para que elija. ¿Quieres que el pueblo sufra hambre durante tres años? ¿O bien prefieres tener que huir durante tres meses ante tus enemigos? ¿O deseas que el país sea asolado por la peste durante tres días? En el Apocalipsis nos indica que estos tres acontecimientos, hambre, pobreza, enemigos, guerra, peste, enfermedad, es el inicio del fin del mundo. La palabra de Dios nos habla la verdad, o creemos o no creemos. La Biblia y la iglesia católica no nos indica el día ni la hora, pero lo que sí nos da son signos. A lo largo de la historia no se han cumplido todos los signos que indica el libro del Apocalipsis, por ejemplo, el asteroide que caerá, el terremoto en Jerusalén, La muerte de la tercera parte de la humanidad Una guerra mucho peor que se haya conocido El aparecimiento del anticristo que no se podrá comparar con las figuras que conocemos como Nerón, Napoleón, Hitler, Stalin, Pol Pot pues este será más cruel y poderoso. Vendrá el signo del anticristo que es el 666 Nadie en la actualidad sabe cómo interpretar este número También la Biblia nos manifiesta que habrá un momento en el cual se abrirá la puerta del abismo donde saldrán seres con cuerpo de caballo, cabeza de león y cola de escorpión El significado de esto solo se sabrá cuando llegue el momento En fin, entre otras cosas Lo que trato de decir no es que estamos viviendo el Apocalipsis Lo que quiero decir es que en el fondo Dios nos dice a todos nosotros que los males que suceden son permisiones de Dios Todas las calamidades sufridas como terremotos, peste, etc. son consecuencias del pecado La mayor parte de los males no son producto de la naturaleza son de los humanos Dios desea nuestro bienestar y muchas veces en su infinito amor Él ha evitado estas terribles consecuencias Pero por insistencia de los mismos humanos en desobedecer sus mandamientos Dios permite que ocurra estas catástrofes Ahora puedo comprobar que es mentira que Dios no castiga Cada persona pudo haber experimentado en su vida el castigo de Dios o pruebas La diferencia entre castigo y prueba es la siguiente Es castigo cuando una persona se enferma porque abusó de las drogas como el alcohol, etc. entonces el castigo es producto de sus malas acciones Es prueba cuando una persona a pesar de no consumir drogas de ser buena y de oración que nunca hizo mal a nadie también se enferma Entonces la prueba o castigo será para que la persona se santifique más o se convierta y para que posea la vida eterna Sabemos que Dios es misericordioso El problema es cuando la gente se aprovecha de su bondad y justifica sus tibiezas personales pensando que no existe la justicia divina Dios no quiere la muerte del pecador sino que se arrepienta En el apocalipsis de la sociedad vendrá cuando Dios quiera Pero el apocalipsis propio vendrá en la vejez o al final de la vida Una persona que acumuló mucha riqueza en el mundo morirá pobre en una cama Será destrozado por las enfermedades y tendrá que rendir cuentas de sus obras ante el Señor ¿Qué es lo que nos dice Mateo? Mateo capítulo 10 versículo 29 ¿Cuánto valen los pajaritos? Algunos centavos Sin embargo, no cae a tierra ni uno solo si no lo permite el Padre Podemos ver en este momento con la peste del coronavirus que el castigo o prueba está declarado ¿Ahora qué nos queda? Pedir perdón a Dios Eso puede detener la mano del Señor Dios no creó el virus pero esta vez permitió que se expandiera por todo el mundo A mi parecer lo que nos está pidiendo nuestro Señor es humildad porque cada vez veo especialmente en los políticos y gobernantes esa ambición desenfrenada de poder de amor al dinero esa codicia extrema La economía mundial funcionaría mejor sin la ambición Está comprobado que producto de la ambición desordenada Los ambiciosos ni siquiera pueden disfrutar la vida con tranquilidad Es decir el ambicioso lo pasará mal en su deseo de ambición y en la posesión La forma de disfrutar es cuando estamos desprendidos de las cosas materiales de todo lo que existe en este mundo aceptando el orden y la voluntad de Dios La ambición desenfrenada es la raíz de todos los males Dios está cansado de que tanta gente se haya alejado de Él Cansado de la falta de caridad de tanta corrupción la aprobación de leyes como el aborto el matrimonio gay la liberalidad sexual la destrucción de la familia tanta hipocresía hermanos que se llaman cristianos y engañan para quedarse con la herencia el irrespeto a las personas cuando sacan a sus mascotas y no limpian lo que ensucian la contaminación del ambiente el irrespeto y la destrucción de la naturaleza el aparecimiento de tantas sectas que han provocado la división entre cristianos pero existen otras más peligrosas que se consideran satánicas el tergiversar la palabra de Dios según su conveniencia tanta desigualdad social extrema pobreza extrema riqueza toda clase de riqueza ilícita soldazos en alta burocracia futbolistas que ganan millones en un mes pobres que sobreviven con menos de un dólar veinticinco centavos por día empleados públicos mediocres los constantes ataques que es la iglesia católica la verdadera de Jesucristo en Holanda podemos mirar que todas las iglesias se han convertido en lugares de entretenimiento etcétera 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 el ser humano es el causante de la destrucción del planeta de tanta contaminación es muy lamentable ver estas imágenes pero debo mostrarlas para que la gente por fin se concientice contaminación por el oro negro por la minería por la tala de bosques por la contaminación industrial contaminación por buses la tierra utilizada como laboratorio para bombas nucleares contaminación por pesticidas contaminación plástica contaminación en montañas y nevados la agonía de los glaciares el calentamiento global el tráfico de animales silvestres el tráfico de personas la eutanasia entonces si la sociedad se sigue degradando si cada vez al mal se lo denomina bien y al bien se lo llama mal acabará en una sociedad de lobos que luchan entre sí por lo tanto la responsabilidad es de todos la responsabilidad es colectiva preguntémonos ¿en qué tengo yo culpa? ¿cuáles son mis omisiones? cuando una sociedad entera se aleja de Dios lo que hace Dios es tratar de acercarlos mediante buenos predicadores milagros etcétera pero si a pesar de ello sus hijos no abandonan el mal camino llega un momento en que es necesario hacer una purificación y esto lo vemos reiteradamente en varios episodios de la Biblia en la medida en que una sociedad se degrada moralmente cada vez hay menos democracia cuando una sociedad es virtuosa honesta su democracia es protegida cuando una sociedad es completamente corrupta va cayendo en el imperio en la concentración del poder como es el caso de Venezuela que me parece muy paradigmático cuyas consecuencias ha recaído en las personas más humildes presidentes y gobernantes sin Dios autoritarios codiciosos nos lleva a un futuro de confrontación necesitamos gobiernos racionales la vida es un tiempo de prueba Dios todavía nos da tiempo para el cambio en el tercer secreto de Fátima que fue revelado el 13 de julio de 1917 a los tres pastorcillos y que fue hecho público el 13 de mayo de 2000 la Virgen María intentó ese tiempo acercarlos a Dios durante la primera guerra mundial y dijo si los humanos no dejan de ofender a mi hijo vendrá una guerra peor y se cumplió por la desobediencia entonces empezó la segunda guerra mundial después Europa mejoró y se convirtió en mucho más moral y cercana a Dios debemos recordar el mensaje profético de nuestra madre santísima Dios está intentando que el ser humano se convierta este virus cambió nuestra vida de la noche a la mañana ahora sí comprendemos que no somos nada que estamos en las manos de Dios que lo necesitamos hoy estoy vivo mañana quien sabe preguntémonos cuál es nuestro becerro de oro el alejamiento de Dios lleva a la guerra la Biblia nos indica con claridad que el alejamiento de Dios lleva a la aparición del anticristo con un poder inmenso se refiere a una gran nación que lleva a la guerra a todo el mundo y este poder con la excusa de un nuevo orden lo que hará es llevarnos a la guerra el anticristianismo se presenta como la superposición de organizar una sociedad moderna liberal cuyo resultado será el hambre la peste y finalmente la destrucción de la sociedad global estas serán las últimas copas de la ira de Dios castigos que vienen directo de la mano de Dios para que sus hijos recapaciten detrás de todo este contexto existe un profundo sentido teológico para una persona que no cree en Dios el mal que le sucede no tiene sentido pero para nosotros que creemos en Dios sabemos que puede ser castigo o prueba el mensaje del Señor es muy claro nos pide a todos conversión se han dado cuenta que todo en este mundo es vanidad lo único que nos debería importar es Dios nuestra fe nos tranquiliza a pesar de que vemos que el mal está suelto y aunque parezca que calla Dios nosotros sus hijos en estos momentos y para siempre debemos obedecerle orar hacer el bien a todos no odiar a nadie entonces va a llegar el momento que Dios diga hasta aquí y cuando Dios lo disponga hay de aquellos que después de esta prueba quieran seguir esparciendo la semilla de la corrupción y de la destrucción Dios se ocupará de todos ellos porque así como se les dio la oportunidad para que se arrepientan por su desobediencia Él tampoco los responderá cuando le pidan ayuda en Miqueas 3 dice escuchen gobernantes corruptos no deberían conocer lo que es justo porque pues odian el bien y aman el mal ustedes descueran vivos a los de mi pueblo y les arrancan la carne de sus huesos se comen la carne de mi pueblo y parten sus huesos y los echan a la olla pero cuando me llamen no les haré caso ni dejaré que puedan ver mi cara por sus malas acciones para para todos aquellos que hemos aprendido esta lección sabemos que debemos vivir de una manera más humana menos artificial y no individualista entonces veremos restaurada la cristiandad seremos más unidos más solidarios más conscientes de la importancia de cuidar nuestro hermoso planeta es decir observaremos el amanecer de una nueva época sin pobreza de todo tipo espiritual material y sin contaminación de nuestros recursos naturales este es un desafío universal que se logrará con un cambio de estilo de vida y el compromiso de todos todos